... Son nueve años que está realizando este concurso canino... ...y año tras año va creciendo un número de participantes... ...va aumentando un número de asistentes que vienen a disfrutar... ...y por supuesto querer agradecer a todas las empresas colaboradoras... ...Royal Canin, Don y Más, al Club de Agil y Teranucía... ...que está también presente aquí... ...por supuesto a USAR-13, por supuesto también a la perrera... ...protetora de animales de la Nucía... ...y como no a toda la organización de este evento. Además del concurso de morfología canina... ...tenemos las actividades de Agility, del SAR-19... ...además hacemos registros de raza para perros... ...que por cualquier motivo no tengan documentación... ...se le hace el registro inicial de raza... ...y además hacemos un concurso de mestizos... ...que el concurso de mestizos pues son para no dejar a ningún perro... ...tanto de la zona o de la provincia... ...que no pueda participar en un evento de estos... ...y le entregamos un trofeo a todos los que participan... ...y la recaudación de estos perros que vienen no de raza... ...es para la protectora de animales... ...digamos como una recaudación para el beneficio de la protectora de animales. Nuestra labor pues es en caso de que se pierda una persona... ...pues poner a disposición de los medios de seguridad... ...a estos animales para poder dar con ella... ...tanto en grandes áreas como en colasos de edificios... ...o en terremotos como los que hemos podido estar estos años atrás. Es un referente a nivel de la provincia... ...y es la forma pues de darnos a conocer... ...sobre todo que pasen una mañana los más pequeños... ...se conciencien de lo que son los animales... ...y lo que se puede realmente hacer con ellos. Habremos rozado las 3.000 personas... ...y súper contentos desde todo Animals... ...y agradecer como no al Ayuntamiento de Lanucía... ...que nos deje estas instalaciones... ...y a la Sociedad Candina de Alicante... ...por confiar en nosotros. Este año más, un año más, estamos aquí colaborando... ...esta estupenda, yo diría de una de las mejores exhibiciones... ...exposiciones nacionales que existen hoy en día... ...y como veis una mañana, un día estupendo... ...muchísima gente, muchísimo público... ...muchos niños, muchos perros... ...y creo que Lanucía está siendo una pionera... ...en la tenencia responsable de animales a día de hoy.